Entraré, ya, hola Hola, ¿todo bien? Hola, me alegro ¿Lo conocías a Diego Ramos? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Sí, sí, sí Carita volvió a la cocina con sus ollas de tefló Guiñame un ojo chinista, que te enseño el canelón No, no, no Es barranco Es barranco, es barranco total Mirá que el Franchu, ojo con el Franchu Claro, ojo El Franchu, es bravo Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, vamos a hacer unas chuletas de cerdo Milanesa de chuleta de cerdo ¿Eh? Milanesa de chuleta de cerdo Nunca había comido milanesa de chuleta de cerdo Mirá, había, Donato una vez vino y dijo que es de los más ricos Así que yo probé, impecable Así que bueno, hoy lo traje para compartir Muy bien, ¿qué pasa, Paulo? ¿Qué te pasa? Hace raro la forma de presentar ¿Qué son milanesas de cerdo? Es verdad Suena mejor, Paulo, así Pablo, te voy a vender un poco Pablo, por favor Da más chef la cosa Estoy tecriando Vos estás muy bien, Ponsorida Dejá, por favor Tienes razón, tienes razón Sigue tecriando Todavía no tiene el contrato sellado Por Turo Por Turo, por Pendino Te están observando en este momento Estoy en el horno Estoy en el horno Bueno, entonces Bueno, ¿cuántos huevos son? Cinco huevos Cinco huevos En realidad Sí Pero ya con tres estamos ¿Y por qué le pusiste cinco entonces? Porque se me fueron rompiendo Se me fueron rompiendo El fin de semana estuve mucho rompiendo Y bueno, eso fue ¿Vos sos muy de romper los huevos el fin de? Sí, sí O sos pareja Los rompes toda la semana igual Especialmente domingo a la noche Ahí es Ahí Cuando los huevos son juntos Bueno, entonces Le ponemos un poquito de sal Que es más fácil de romper Si no viste que cuando vos Estás batiendo huevo Como que no quiere batir Bueno, le ponés un poquito de sal Y bate mejor Y bate mucho mejor Y se rompe mucho mejor Bueno, ahí tenemos Listo Ahora, con el guantecito Uy, hasta que te ponga los guantes Bueno ¿Querés que hablemos otra cosa? Nosotros con Diego Somos muy del maple de huevo Bueno, Diego Diego come mucho más huevo que yo Mucha clara Sí, conviene Ay, por favor No te aguantan los huevos en la casa No Te compras cuatro maple, cinco maple El otro día he decidido los huevos Y ya los comimos Yo también Nosotros comemos mucho huevo ¿Vos te gusta comer huevo? Sí, ahora más que nunca Porque te aporta proteína, ¿viste? Claro, claro Bueno, entonces Acá, chuleta de cerdo Bien, con hueso y todo Sí, es más rico con hueso Muy bien Ah, porque la chuleta tiene mucha grasa, ¿no? Es lo que más grasa tiene Sí, el sarro La bondiola es lo que más tiene No, la bondiola tiene No, la bondiola no ¿Cómo se llama? No, la que no tiene las grasa de nalga De nalga o de pecceto Ah, eso El carré y el carré Pero pará El solomillo El solomillo es lo que menos tiene El solomillo Gran nombre, solomillo Hoy voy a empanar mejor Porque la otra vez me discriminaron Me dijeron que empanaba No, empanaste mal No te discriminamos No, pero bueno Empanaste raro Estaba apurada por el tiempo Y mi querido ayudante dijo que doría mi empanado Doría los ojos ¿Quién era tu ayudante? No sé Era Era Lo dijiste bien Era Era Tenés razón Ese te crea más rápido que yo El colo es así Te crea más rápido Lo que pasa es que el colo Yo te quiero explicarlo Cuando estaba Analia Se rascaba bien Se mandaba uno solo de charango acá atrás Ahora desde que estás Como que tiene que estar más atenta Claro Porque Analia le hacía pasión Te quiere matar Te quiere matar Bueno, pero Es lo que hay Es lo que hay Es así Bueno, muy bien Ahí está Está bien Hoy está bien No, hoy bien Vamos a probar si el aceite está caliente A ver Lo probamos Ahí Más o menos, ¿no? Le ponemos Más o menos caliente Se ríe el colo, mirá Está bien No, está bien Ah, mirá Está bien O sea, que no solamente es mirar esa chuleta Sino que frita Frita Bien Con grasa y hueso Taparteria Es la cocina de taparteria Nosotros tapamos arterias Es el permitido por un mes y medio Hay que llamar un desollinador después Vamos a ir con la salsa Esto viene con plomero Bueno, vamos a ir con la salsa Vamos a ir con la salsa Vamos a ir con la salsa de naranja De naranja Es rico Naranja y miel Vamos a poner Cieguito ¿Irías a Masterchef? ¿Te cojarías? Opa Sí, no cocino Cocino muy básico yo Básico Entonces, no sé Yo cuando los veía Digo, ay, qué difícil Viste Tiene que ser tanta Armar los platos Pensar un plato Claro, vos sos muy de la pechuga Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Pero es muy divertido ¿Irías? ¿Irías? ¿Te la bancarías? ¿Te anoto? Sí, ¿a qué nivel? ¿Bancarme qué? No, digo Dice que el reality ese Es como que dicen No, pero me parece que No, me parece que Lo divertido es un reality Donde los jurados Realmente sepan Y donde realmente Los participantes Puedan avanzar En lo que están haciendo Está buenísimo de ver Eso me gustaba mucho Eso puede dar clase particular ¿Sabes? ¡Opa! ¿En dónde? ¿En dónde sería, Cari? Arrelemos Ah, bueno ¿Qué es Cari? Mirá en primero Vestiste en blanco y negro Y esta noche te espera Esa pregunta para tu amigo Yo soy un poco gris Pero bueno, está bien Nada, sí Para Si tú tienes muchas propuestas Después de sex No, no, yo no Yo creo que Yo genero Me parece que yo genero Una cosa más de amigote Que de ¡Adiós! ¡Adiós! Nadie quiere No hay que hacer nada conmigo No, pero no, no La verdad que no Yo genero Una cosa más de amigote ¡Qué bien! ¡El señor! Por favor Tenemos tres minutos Para que Para que Voy a hacer la salsa Bueno, sí A ver Le puse jugo de naranja Sí Y le puse miel Sí Una cucharada Dos cucharadas ¡Rico! Con el cerdo Que da bien Sí Está bueno eso Y después Le pongo salsa de soja ¡Apa! Mirá que me jugó Ah, mirá Eso no lo sacaría Eso no lo conocía Sí, yo hago salsa de soja con miel Y le pongo un poquito De jengibre rallado Y ajo ¡Apa! Para, viste Eso para cuando vamos a cantar Eneldo Romero Eneldo Romero Pregunta acá Mi tío Eneldo